¿Qué es la paritaria nacional? El gobernador de la provincia ha decidido que nos reunamos hoy con los gremios, les hicimos llegar una oferta, esfuerzo que puede hacer el gobierno, que contiene algunos elementos ya fijos para el resto del año y que contiene otros elementos que son provisorios hasta que se defina la paritaria nacional. Y hemos recibido la contrapropuesta, los gremios han tenido la voluntad de discutir nuestra propuesta en pocos minutos, digamos, nos han hecho llegar la contrapropuesta, las observaciones, básicamente a nuestra propuesta, así que nosotros estimamos que entre el día de mañana y el día viernes nos vamos a volver a reunir para considerar cuáles son las contrapropuestas que ellos nos hicieron y de qué manera podemos acercar posiciones. Básicamente es una negociación donde, como todos comprenderán, tenemos posiciones distintas y estamos tratando de acercar esas posiciones. Para nosotros es urgente poder definir esta negociación, terminarla con éxito, tendremos que hacer una reconsideración de algunos puntos del calendario escolar, pero de todas maneras nosotros somos optimistas en que estamos trabajando aún sin datos fundamentales para nosotros, como la finalización de la paritaria nacional, estamos trabajando y como ustedes han visto, además hemos convocado a los gremios que representan en la provincia de Jujuy, ya sea que son seccionales o son parte de las confederaciones nacionales, de las cinco agremiaciones que se están reuniendo a nivel nacional, CETERA, UDA, AMET, SEA y SADOP. Así que nos hemos reunido con todos, lo cual también creo que es importante porque de esta manera estamos en contacto con todos los gremios que están también discutiendo la paritaria nacional. ¡Gracias!